¡Suscríbete al canal! Es que me quema, la vida si me quema Si esta es mi condena yo la quiero terminar Yo soy cualquiera, sin ti yo soy cualquiera En la faz de la tierra nadie sufre como yo Mi vida sin ti es como un candil Que se me apagó y terminó su vida al fin Llorando por ahí, es un infierno sin ti Cuando se acabó que no me di cuenta mi amor Mi vida se derrumbó Y se acabó Nuestro amor Que no pasó Mi vida se derrumbó Recuerdo cuando me decías Cuando me querías, cuando ya por mí morías No puedo creer que todo cambió Porque si perdí mi corazón Y siempre te regaba yo como una flor Y con mi regadío bueno ya cada mañana Y nunca sanará Y ahora mi vida se me va Se va y se va y se va y se va y se va Ya mi vida se me va Mi vida sin ti Es como un candil Que se me apagó Que se me apagó y terminó su vida al fin Llorando por ahí, es un infierno sin ti Cuando se acabó Cuando se acabó que no me di cuenta mi amor Mi vida se derrumbó Y se acabó Nuestro amor Que no pasó Mi vida se derrumbó Si me querías ahora estuvieras aquí Y no me abandonarías andando loco por ahí Sufro mucho por ti Ni cada grano de más supera la cosa de mis lágrimas por ti No, 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 no existe ocio Te veo y yo me pongo, me pongo ya nervioso Eso pasa por dar mi corazón Y ahora y adelante doy solo una canción Mi vida se derrumbó Mi vida se derrumbó Mi vida se derrumbó Yo ando loco por ahí Y no me puedo levantar No se que va a ser de mi Me dan ganas de llorar Yo soy Felic Teca Vingaracha Compañía Yo hay más na Aquí somos Y no me siguen music Los putos records Los putos records Los putos records